Estamos pavimentando alrededor de 1.500 metros lineales, en 14 metros de ancho, sobre la vía más importante de la ciudad, la Carrera 28. Más importante porque es la vía de acceso y de salida de toda nuestra gente y que tenía unos daños de hace aproximadamente 20, 30 años y que en este momento nosotros estamos, en este gobierno, de nuestro alcalde Alfonso El Hatch, subsanando y arreglando toda esta problemática. Había un problema grave en este sector porque teníamos un problema de alcantarillado de aguas negras y de aguas lluvias que ya hemos solucionado y eso nos atrasó un poco la obra, pero ya ha solucionado ese problema. Estamos haciendo la pavimentación entre la Carrera 44 y 45 con un concreto asfáltico modificado en una carpeta de 6 centímetros. Le hemos pedido a la comunidad de Barranca Bermeja que nos tenga un poco de paciencia. Ya si Dios quiere, hoy a las 6 de la tarde estaremos abriendo esta vía tan importante para la movilidad de todos nuestros ciudadanos. Nos queda pendiente la señalización horizontal que le estamos haciendo la semana entrante. Este contrato se termina el 20 de diciembre y el 20 de diciembre estaremos inaugurando esta vía importante para Barranca Bermeja.